Hoy platicaremos sobre el tremendo oso que ha hecho Vicente Fox, el expresidente de México, con chachalaco con botas, porque resulta que de buenas a primeras renunció al servicio de seguridad. Respecto a este tema, las redes no lo dejaron pasar y le dieron con todo para llevar en bolsita. Interpretaciones hay muchas sobre la mesa. Número uno, porque es extraño y es curioso que renuncie a la seguridad justo cuando se reveló que tiene adeudos con el SAT con tres empresas. Estaremos viendo cuáles son los señalamientos en ese sentido. Otra de las interpretaciones es que Vicente Fox ya no quiere la seguridad porque podría estar pensando en huir del país y por lo tanto no quiere que la Sedena sepa en dónde está a cada paso. Hay varias cosas sobre la mesa. Recordaremos el momento en el que le pregunté ese tema a López Obrador en la conferencia mañanera. Te diré, por cierto, cómo me sentía en aquella ocasión. Y también te haremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Times. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Las redes ponen en su lugar a Vicente Fox por sentirse la madre Teresa de Calcuta y ya no querer la seguridad que él mismo había rogado con anterioridad. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy, antes de continuar y ver las contradicciones en las que ha incurrido Vicente Fox, me gustaría invitarse, si no te has suscrito, que te suscribas a este bonito canal en donde estaremos haciendo espinosos análisis e interpretaciones para que en cuanto subamos un video, seas el primero que le llegue, que YouTube le avise. Y ahora sí, vámonos directamente a la información. Veamos cómo de buenas a primeras Vicente Fox nos sorprendió con esta contradicción que mucho ojo, antes se había hecho el lagrimita diciendo que lo necesitaba, que no podía pagarlo y ahora que ya trae ahí la guadaña, que ya trae a la autoridad encima. Ah no, ya el señor le nació el espíritu de madre Teresa de Calcuta siendo muy preocupado por el país y por eso dijo que ya no quería a la Sedena. Aquí tenemos la publicación que ha hecho que revienten las redes sociales. Vicente Fox publicó ayer en su cuenta de Twitter, México necesita seguridad, algo público, que a partir del 1 de agosto ya no cuento con seguridad de la Sedena por elección propia. El país necesita mayor apoyo económico y de protección para combatir los elevados niveles de delincuentes. Y aquí tenemos esta carta que fue firmada el pasado 29 de julio desde San Pancho del Rincón, Guanajuato, que por cierto le enviamos saludos a todos nuestros nopalores y nopalsisters. Está dirigida al secretario de la Defensa Nacional, a nuestro admirado Chencho, el general Luis Cresencio Sandoval González, y le decía, muy estimado secretario, para informarle y solicitar que se me quite la seguridad proporcionada, que agradezco mucho. Dada la difícil situación del país, he resuelto la manera de atender directamente mi seguridad, la de mi familia y las instalaciones. Si le parece, terminamos el arreglo a partir del 1 de agosto del presente año. Espero noticias. ¿Cómo se nota que él mismo redactó? ¡Híjole la canción! Pero bueno, esa fue la noticia, esa fue la carta que le envió al titular de la Defensa Nacional, a Luis Cresencio. Tenemos esta nota del sitio Animal Político, que también lo aborda. Fox renuncia a escoltas. Atenderé directamente mi seguridad, señaló. Esto termina siendo muy interesante, muy contradictorio, porque recordemos que hace unas semanas, hace algunos meses, fue Vicente Fox que le rogaba la seguridad a López Obrador y le decía que lo hacía responsable de lo que le pasaban. ¿O no se acuerdan de aquel teatrito chino, de ese cuento chino que nos decía que un comando había llegado a irrumpir a sus instalaciones? Pues después se dio a conocer que en verdad habían sido solo unas personas que se equivocaron de instalaciones y nunca irrumpieron. Simplemente estaban buscando un salón de eventos y creían que era la finca de Vicente Fox. A lo mejor cuando Fox hizo la publicación andaba muy chachalaco, pero no se comandaría. Sin embargo, recordemos que ese tema, ese preciso tema, cuando fui a la conferencia mañanera con López Obrador, que por cierto fue la primera ocasión que hice una pregunta, lo abordé, le pregunté a López Obrador si estaría de acuerdo en que se le retirara la seguridad a los expresidentes, tomando en cuenta todas las irregularidades que se habían protagonizado y sobre todo porque los mexicanos no teníamos esos privilegios. Y así fue la pregunta que le hice a López Obrador en aquella mañanera. Hacer la siguiente pregunta. A partir de la revelación que se ha hecho, que no fue un convoy el que intentó irrumpir con Vicente Fox y no fueron dos escoltas que se están equivocando en el ingreso al evento que se dirigían y que se les otorgó estos ocho elementos de la Sedena, ha habido un reclamo, una petición de muchas personas en redes sociales para que no se les den estos privilegios a los expresidentes, justo como fue una de las promesas que mayor difusión tuvo en redes sociales, en campaña, mejor dicho. ¿Y qué tanto usted se podría comprometer en ese sentido a retirar estos escoltas para que los expresidentes tengan los mismos privilegios que el resto de los ciudadanos? Como lo ven, en aquella ocasión andas ahí un poquillo nervioso. Claro, impone el acudir, el hacer esta pregunta. Sin embargo, se me hizo interesante y agradezco que López Obrador abordó el tema y me contestó de la siguiente manera. Vayamos a verlo. Se redujo mucho el número de elementos para la protección del presidente Fox, solo son cuatro elementos. ¿No son ocho? Cinco en total, ya no son ocho. ¿Y para Felipe Calderón? Son doce. Pero miren, hay información suficiente sobre lo que tenían los expresidentes de personal. Tenían tanto personal militar como personal administrativo un número muy superior a eso. Además, las pensiones. Entonces, todo eso se eliminó y se están haciendo estas excepciones por razones especiales. Yo quisiera proteger a todos los mexicanos. Y hacia allá vamos, a que todo mundo tenga protección. Pero sí les pido que nos comprendan en estos casos. Es lo mínimo. Estamos hablando de cinco elementos. Yo había dicho que eran doce, luego que ocho. No, son cinco. Y en el caso de Felipe Calderón, doce. Y no tiene vigilancia del gobierno federal. El presidente Peña, el presidente Zedillo, el presidente Salinas. Y ya todos no reciben pensión. Eso se terminó. Asimismo, esta fue la publicación del teatrito chino que hizo Vicente Fox en aquella ocasión. Publicó El Economista, comando denunciado por Vicente Fox, integrado por dos escoltas de novios que se casarían en Centro Fox. Vicente Fox, quien se encuentra fuera de México, publicó a la víspera en su cuenta de Twitter que por la mañana un comando pretendió entrar a su casa, situación que reportó como grave y que requería inmediata atención. Las personas que intentaron ingresar al rancho del expresidente de la República presuntamente se trataban de las escoltas de una pareja de novios y contraerían upcias en San Cristóbal, Guanajuato. De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma, personal de vigilancia del Centro Fox dijo que, en un retén instalado en el acceso privado del rancho del exmandatario, se acercó una camioneta con dos personas a bordo, un hombre y una mujer. Al ser cuestionadas, la pareja del vehículo indicó que se empeñaban como escoltas de los novios que se casarían en el Centro Fox. No obstante, el personal de vigilancia les informó que no se realizaría ninguna boda en dicho lugar y luego de insistir sobre dicho evento, la pareja de escoltas subió al vehículo y se retiró del lugar. El incidente fue reportado por los vigilantes del Centro Fox a sus superiores y a la policía municipal, cuyos elementos trataron de ubicar a la pareja de escoltas para aclarar su estatus, pero ya se habían retirado de la comunidad. Y finalmente menciona, posteriormente se confirmó, que unos novios se hospedaron en un hotel boutique en San Cristóbal, donde se reportan que el expresidente tiene un restaurante y a un costado se encuentra el centro de estudios con su nombre. Vicente Fox, quien se encuentra afuera de México, publicó a la víspera de su cuenta de Twitter que por la mañana un comando había pretendido entrar a su casa, situación que reportó como grave y que requería inmediata atención. ¡Guau! ¿Cómo la ven? Tremendo cuento chino que nos contaba Vicente Fox que habían intentado casi casi arrebatarle la dignidad. Pero bueno, ¿cuál es una de las interpretaciones que ha agarrado mucha mucha fuerza? Es que el señor está ahí más que nervioso, más que asustado, de que el SAT le cobre el adeudo fiscal que tiene, que le puedan fincar responsabilidades penales por evasión de impuestos. Y por eso debemos recordar cómo proceso ya nos confirmaba el pasado 19 de julio que el SAT confirmaba deudo fiscal de Vicente Fox. Y dice la nota, el Servicio de Administración Tributaria, SAT o Sotonos, informó que se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de los Estados Unidos mexicanos por concepto de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, así como los recargos y la actualización correspondiente, de acuerdo con fuentes de la presidencia consultadas por varios medios de información, Vicente Fox Quesada es el presidente al que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron impuestos. Y también se menciona, y esas mismas fuentes detallaron, que los impuestos no pagados por el guanajuatense corresponden a tres empresas en las que tiene participación. Con todo esto, las redes se descontrolaron como pocas veces. Por eso me gustaría que viéramos estas interesantes publicaciones con las que le dieron a Vicente Fox, con todo para llevar y en bolsita. ¡Ah, ya! ¡Cómo yo! Y si no, sean ustedes quienes juzguen. Miren esta publicación de Maggi quien dice, cínico hasta la médula. Si te preocupa el apoyo económico para poder combatir la inseguridad, pues paga los 15 millones de pesos que debes de impuestos. ¡Caramba! ¡Cómo la ven! Y también decía Alfredo, Después de disfrutar por años del Estado Mayor Presidencial y hasta mayordomos a cargo del erario, hoy se le revienta su burbuja y se da cuenta que el país necesita seguridad. ¡Ja, ja, ja! AMLO le devolvió la vista. ¡Milagro! ¡Milagro! También decía Francisco, vamos mejorando ahora que regrese todo lo que se embolsó por usted y sus hijastros. Sería muy importante, sería muy necesario. Ojalá lo hiciera este bribón. Me gustaba también mucho esta publicación que dice, Ahora exigimos que te cuiden los elementos de la Sedena. Al rato te haces que te levantaron al estilo de Diego Fernández de Ceballos y culpas al gobierno de AMLO. Te conocemos lo ventajoso que eres y que no das un paso sin guarache. ¡Wow! ¿Ustedes cómo ven esa teoría? ¿Cómo ven esa interpretación? ¿Creen a Vicente Fox capaz? Yo sinceramente sí. Pero, ¿ustedes qué opinan? También señalaba este otro usuario, Yo creo que algo quieres esconder. No eres ni serás buena persona y menos te preocupas por el país. Y finalmente, me gustaría ver este comentario de Francisco Minchaca, quien señaló, No te hagas pato chente. ¿Te quieres esconder para no pagar lo que le debes al SAT? Ah, no. Si para vivo te pintas solo. ¡Wow! 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 ¿Cómo la ven, mi querida familia? ¿Ustedes creen que Vicente Fox en realidad tiene una pizca de abuela y no quiere que México siga gastando en seguridad? ¿Creen que sea esta una antesala para intentar escapar por los delitos fiscales, por la evasión que haya realizado? O si tiene alguna otra interpretación, no se la guarden, compártanosla y sirve que todos nos retroalimentamos. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! ¿Qué tal familia Nopal Times? El día de hoy veremos que Televisa no ha aprendido la lección y que aún sigue manipulando la información, poniendo en duda de que se vende al mejor postor. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos como por medio de SDP Noticias ha estado haciéndole el caldo gordo a Felipe Calderón y menciona Calderón llama complejado a López Obrador, gané la elección del 2006 con limpieza, dice aquí apoyando esta publicación, este tuit que hizo Calderón y y y y